Amigos de Multimedios Televisión, estamos en la fila para comprar los boletos de Justin Bieber. Hay muchísima gente, la euforia es mucho, pero bueno, vemos gente triste. A ver, vamos a ver por qué está llorando. ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Es que ya no hay boletos para ir a ver a Justin Bieber. No, pero ya no hay boletos. Súbalo al Twitter y al Fotolog, súbalo. El video que lo sugi. Que lo suba en el video para que Justin Bieber me vea. Justin Bieber. No llores, no llores. Oye, pero ¿desde qué horas estás aquí? Estoy desde ayer. Ay, ¿qué pasa? Y me duele la panza porque he tomado pura agua. Oye, tranquila, tranquila, ya no hay boletos. Como podemos ver, toda la gente está triste porque ya no hay boletos para Justin Bieber. Justin, Justin, abre otra fecha, Justin, aunque sea en la F Music Hall. En este momento, a ver los mensajes para Justin. Y pues bueno, esto es lo que se vive, mandamos los mensajes. Oye, ¿qué? Lo peor del caso es que mi papá Iváncini consiguieron boletos. Bueno, bueno, eso ya nos interesa ver. Tranquila, tranquila, tranquila. No. Bueno, como... Y luego, y luego no me hicieron 15 años porque me dieron el dinero para ir a ver a Justin Bieber. Como podemos ver, son muchas las molestias, hay muchísima multitud. Y pues bueno, lanzamos. Y mi papá Iváncini, sí. Vamos, vamos a... Regresamos. Arqui, Arqui, por favor, Arqui, quiero ver a Justin Bieber. Vamos, regresamos. Cámara. Arqui, por favor. Parreta. Justin, 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 Justin. Regresamos. Justin, Justin. De Multimedios. Justin, 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 Justin. Justin. ¡Gracias!